saludos saludos bienvenido a mi cocina dominicana saludos mi gente como están espero que todo estén bien pasando bien todo esto señores la cuestión del virus pasándola tranquilo espero que todo esté bien y saludable miren hoy lo que le voy a traer hoy le voy a traer lo que son unos huevos con sarchillas miren acá los huevos voy a usar 6 huevos un cuarto de cebolla un cuarto de ají rojo voy a echar picadito tengo acá siete dientes de ajo ya están machacados 4 salchichas sal al gusto paprika al gusto esto para yo lo uso para darle colorcito al huevo un poquito de orégano al gusto también yo voy a hacer todo a gusto porque a su gusto todo esto lo que ustedes se pimienta también al gusto y por último el aceite no sé qué vamos a hacer vamos a aplicar lo que son las salchichas ya está vamos a aplicarla va a coger dos usted puede coger dos juntas y va a aplicarla a su manera yo la voy a aplicar un poquito fina me gusta bien pequeñita pero si usted la quiere poner un poco más gruesa esta es de la que no pican la que no tienen pimentón pimienta hay otra que tienen un picante son deliciosa también miren qué delicia lo voy a hacer yo a ustedes ahora vamos a calentar lo que es el sartén por acá para luego continuar calentando el sartén vamos a preparar los huevos recuerde siempre yo lavo siempre huevo antes de repartirlo sabe que esa es mi forma lavar todo antes de cuando está así lo que voy a hacer es a moverlo mezclarlo todo ya para tenerlo listo cojo una cuchara o también puede coger esto mismo puede también coger algo así si tiene yo aprendí a usar las dos cosas la cuchara y también esto solo hay que moverlo así ahí lo vamos a dejar ahora para continuar acá con con las salchichas miren vamos a echarla ahí primero tiene un poquito de aceite de abajo untado vamos a echar ahí primero y luego le echamos otro poquito más de aceite ya para que se vaya dorando más ahora le echamos un poquito más recuerde que hasta hay huevos y tiene que echarlo un poquito rendido para que quede esa manera de deliciosa de los huevos con salchichas vamos a echarlo un poquito más para acá pero no tiene el aceite se está dorando la verdad es que quede un poquito doradito bien tostadito ya cuando va cogiendo el colorcito así entonces podemos iniciar echándole esto el ajo yo voy a usar un poquito de sal pero la sal se la voy a echar acá en el huevo porque recuérdense que la salchicha tiene sal esto lo voy a usar un poquito seguro que mucho le da esa sensación de ese olor en la casita lo rico que huele esta cocina dominicana vamos a echarle un poquito de pimienta también al gusto un poquito de orégano por último un poquito de paprika me encanta usar la paprika para darle color estos son unos pimentones rojos pero dulces no vayan a creer que esto pica son dulces son de unos ajices dulces para darle color miren que delicia mi gente ahora vamos a echarle el huevo vamos a dejar que se posa un poquito ahí para seguir moviendo y vamos a echarle otro poquito más de aceite para que no se me pegue mucho solo un poquito más miren vamos a voltearlo ya tenemos que dejarlo mucho así por un lado para que no se le queme mucho miren que delicia mi gente y sigue todavía falta cocinarse por el otro lado y miren que delicioso se ve esto también va a saber delicioso lindo color miren que cosa más hermosa delicioso vamos a taparla ahí un minutito más eso en 10 minutitos ya está todo miren que solo dejarlo que se cocine su consistencia así como lo estoy haciendo todo es así ya está listo qué delicioso huevos con salchichas miren esto usted lo puede usar mi gente úsenlo para desayuno o una cena puede acompañarlo de papas de plátano también de vegetales con lo que usted desea miren que delicia todo acá ya muy bueno vamos a probar un poquito con la salchicha ese toquecito de la pimienta la paprika y todo eso con mimento le da un sabor muy bueno espero mi gente que den like compartan se suscriben activen la campanita de notificaciones a lo que los que van entrando nuevos muchas gracias por los que están nuevos en mi canal de gracias a Dios tengo muchísimos que han entrado síganme apoyando y yo siempre estaré disponible para todos ustedes hacerles toda esta delicia ya saben hasta el próximo video los quiero a todos bye bye yo no no no